El equipo rojo y negro se prepara para volver a Angrela después de tres partidos como visitante donde consiguió cinco puntos. El domingo recibirá a las 17 a Juventud Unida de Igualeguaychú por la segunda fecha de la segunda fase del grupo B del torneo argentino B de fútbol. Se confirmó además que el árbitro del partido será Lucas Gómez de Villa Constitución. El único cambio con respecto al equipo que empató con Mandiyou de Corrientes será la salida de Damián Felicia quien estará ausente por tres semanas por una distensión en el aductor. En consecuencia el equipo saldrá a la cancha con Bertoli en el arco, Graciani, Taylor, Subinicar y Mancuello en la defensa de la vía, Prono, Borsotti y Biancini en el medio campo, Marzo y Víctor Müller en la delantera.